negocio en el nombre de Jesús. Yo voy a compartir la pantalla y vamos a ver por dónde vamos. Esta no es, es esta. Aquí está la persistencia contra la oposición. Nos quedamos la semana pasada viendo el énfasis de Jesús y el énfasis de los apóstoles en la cruz. Hoy vamos a ver un par de sesiones más que son un poco diferentes. Vamos a estar mirando primero comenzando con la persistencia. Definitivamente, lo que estamos hablando aquí es acerca de la realidad de lo que la cruz significa para nosotros, de lo que significa para nuestra identidad. Nosotros como hijos de Dios estamos identificados con la cruz y sin la cruz no tenemos salvación. De modo que la cruz y Cristo van juntos para nosotros. Para nosotros Cristo es la cruz y la cruz es Cristo. En otras palabras, la cruz de Cristo es lo que nos ha hecho quienes somos y no podemos separarnos de ella. Por esta razón, donde quiera que vayamos, vamos a tener que defenderla. Como dice en la primera de Corintios, capítulo 2, capítulo 1, pero en el 2 también, en el capítulo 1, nos dice que el evangelio de la cruz es locura para los que se pierden. La verdad es que es una cosa seria que debemos mantener en cuenta, que aquellos que no conocen a Cristo, aquellos que no le han entregado su vida a Cristo, no pueden entenderlo, lo ven como locura, lo ven como insano, como fuera de quicio, que una persona pueda estar adorando a un hombre que fue clavado en una cruz. Y de hecho se burlan. Todavía hoy, en aquellos tiempos, más aún, pero todavía hoy, ven la cruz como un obstáculo, un problema. Y de hecho es un obstáculo para ellos. Es una piedra de tropiezo, como nos dice la palabra. No pueden levantarse a la realidad del significado de la cruz. Pero, aquí yo les hablo a ustedes acerca del misionero norteamericano Samuel Schumer, el cual nos narra cómo en, con los musulmanes, todavía el problema continuaba siendo el mismo. El problema de entender la lógica de la cruz. Y de cómo, para aquellos que eran tocados por el Espíritu de Dios, la cruz se convertía en la realidad de la salvación. Y es la realidad de la salvación para nosotros. Se convierte en magnética e irresistible. Es como él los narra, lo narra. Todos ustedes han oído hablar alguna vez, y si no lo han oído, ahora lo van a oír, acerca de Friedrich Nietzsche, que fue un escritor y un filósofo y poeta famoso del principio del siglo XX, el cual hizo famosa la palabra Dios está muerto. Pero, básicamente, él era un ateo radical, y sin embargo, él murió preguntándose si se había equivocado. Murió joven, con una enfermedad transmisible por asunto de problemas sexuales, porque él era homosexual. Pero el asunto es que él atribuía a Dios como el Dios de los débiles, el Dios de los que no podían, el Dios de los temerosos. Y aquí nos dice que él catalogaba a Dios como espíritu. Y, por supuesto, al Mesías, a Jesús, él lo catalogaba como el Dios de la cruz. Pero esto lo decía él como un atono de burla. De cualquier manera, para nosotros, no es burla, sino una realidad. Aquí hay otro, otro que también, aquí yo no lo menciono, pero era un misionero inglés, el señor Forsyth, PT Forsyth, quien nos habla a nosotros acerca de la cruz. En términos de lo que yo le he puesto aquí en oscuro, no se puede entender a Cristo hasta que no entendamos la cruz. Porque toda la iglesia descansa en la interpretación de la cruz, en lo que pasó en el Gólgota. Y sin el Gólgota no hay iglesia. Esta es una realidad. Entonces, ¿por qué murió Jesús? Aquí vamos a ver unas cuantas versiones. Yo creo que todos sabemos quién fue responsable de la muerte de Jesús. Pero nosotros sabemos que los judíos lo acusaron de blasfemia, los romanos lo acusaron de sedicioso, de modo que había dos tipos de acusaciones, una teológica y otra política contra él. Y la verdad que cualquiera, cualquiera que fuese el caso, todos los que lo condenaron, lo condenaron por sus propios temores, por ninguna otra razón. Porque Pilato lo condenó por el temor a perder su poder, y los judíos lo condenaron por temor a perder su estatus. Y de modo que ambos lo condenaron por razones hipócritas y ambiciosas y oscuras. Pero, aunque quien mató a Jesús de manera directa, fueron los soldados romanos que lo colgaron allí. En realidad, ninguno de ellos lo mató, porque Jesús entregó su vida voluntariamente. Él nos dijo, en Juan 10, mi vida nadie me la quita, yo la entrego de mi propia voluntad. Sin embargo, en los evangelios no hay ninguna descripción acerca de lo que pasó allí en la cruz. Solamente nos dicen que Jesús fue crucificado. Nos habla de su martirio, nos habla de los látigos, nos habla de la colona de espina, nos habla del camino del Gólgota, pero cuando llegan a la cruz, ahí se queda todo. No hay ningún tipo de descripción de los clavos, ni de la manera en que lo crucificaron, ni de lo que pasó allí. Lo único que podemos ver acerca de la cruz es cómo, para confirmar su muerte, le fue atravesada una espada en su costado, de la cual, como nos dicen en el libro de Juan, salió agua y sangre, lo cual es científicamente, médicamente, algo que sucede con una persona que muere, lo que le llaman el, no recuerdo el nombre, pero hay un nombre para esto, que básicamente, la sangre se separa y si se hace una herida parece como si fuese agua que está saliendo por un lado y la sangre de una manera gruesa por otra. Pero allí nosotros vemos también como Jesús clamó a Dios por misericordia para aquellos que le estaban crucificando, porque su misión en la cruz fue una misión de amor. Y la razón primordial por la que Jesús murió allí en la cruz fue exactamente esa. Poncio Pilato, como yo dije antes, lo mató por miedo, porque no quería perder su estatus. Pero nos damos cuenta como, aquí dice tres veces, pero cuatro veces en realidad. Poncio Pilato trató de evitar condenar a Jesús. Estuvo buscando la manera de evadir el compromiso. Porque, de acuerdo, como nos dicen en el libro de Mateo, su esposa había tenido un sueño y le pidió que no tuviera nada que ver con la muerte de ese hombre. Sin embargo, su ambición por el poder y su necesidad de protegerse a sí mismo fue más poderosa que el consejo de la mujer y de su convicción, porque él sabía que Jesús no era culpable. De modo que utilizó todas las artimañas posibles. Primero dijo, yo lo voy a fustigar y lo voy a soltar. Después les presentó la alternativa de Barrabás. Después se lo mandó a Herodes para que lo acusara. Y por último, como no tenía ninguna otra solución, se los entregó y les dijo, yo me lavo las manos, no tengo nada que ver con esto. Y ahí tienen cuatro razones por las que él, cuatro maneras en las que él trató de evitar el compromiso. Porque él sabía que Jesús no era culpable. En el libro de Juan me fascina como nos lo muestra, como él muestra temor cuando a él le he dicho que Jesús era, proclamaba que era el hijo de Dios. Y allí fue él a entrevistar a Jesús, a preguntarle. Y fue cuando Jesús le dice, yo he hecho, yo he venido aquí para ser testigo de la verdad. Y allí él fue cuando Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? Porque la verdad para él era confusa. Él no podía ver verdad en una situación como esta, en la que él estaba entre la espada y la pared. No pudiendo admitir que Jesús era inocente de manera abierta. Bendito sea el nombre del Señor. Pero también tenemos a los soldados romanos, por supuesto, que tuvieron de manera directa que ver con la muerte de Jesús. Ellos le fustigaron y ustedes todos han escuchado de una manera u otra del tipo de castigo que esto representaba. Estos 40 latigazos eran unos que eran hechos para debilitar a la persona, para acelerar la muerte. Estos eran unos látigos que eran de flecos con huesos de animales y pedazos de metal en las puntas. Los cuales eran utilizados de tal manera que cuando una persona terminaba de ser fustigada, te quedaba con los huesos expuestos porque toda la piel le era arrancada de la espalda, literalmente. De modo que la cantidad de sangre que Jesús perdió en aquel lugar, definitivamente debió haberlo puesto bastante débil. Pero, perdón, aquí me fui muy lejos ahora. Pero, aquí también vemos como culpables a los judíos y a los sacerdotes. Los judíos, porque después de recibirle en la entrada de Jerusalén con todo tipo de alabanza, Osana, bendito sea el que viene en el nombre del Señor, aplaudiendo y alabando, y con palmas, recibiéndolo y poniendo palmas en el camino para que él pasara. Y aunque hay alegaciones a este respecto, muchos dicen que esas mismas personas que estaban allí alabándole fueron las que unos cuantos días después le acusaban y gritaban que lo crucificaran. En realidad, a mí me gusta la versión que nos muestra esta película del Evangelio de Juan, que está en YouTube, una película que he recomendado muchas veces porque es muy buena, donde se pone en evidencia que por instigación de los judíos ellos llamaron a la crucifixión y que las personas que estaban allí acusando a Jesús habían sido seleccionados para que pudieran entrar al patio del pretorio donde estaba Pilato, de modo que no todos los que querían entrar pudieron entrar allí, sino los que ellos dejaron. De modo que todo el que estaba allí eran personas favorables, muchos de ellos, muchos de ellos, de acuerdo con las alegaciones, pagados por los fariseos para que clamaran por la crucifixión. Es lo que nosotros llamamos un juicio parcial en el que todo estaba en contra de Jesús. Nosotros reconocemos que nosotros, igual que cada uno de aquellos que estuvo allí clamando que fuera crucificado, también somos culpables de su crucifixión. No podemos olvidarnos de esto, porque con los sacerdotes haber proclamado que lo crucificaran, con haberlo acusado falsamente, con haberlo apresado sin causa y haberlo traído a Pilato, ellos eran bastante culpables, igual que el pueblo que proclamó que se le crucificara. Pero el pecado que lo llevó a él a la cruz fue cometido por nosotros. Pero ¿cuál era el caso real de los dirigentes judíos contra Jesús? De acuerdo con Mateo, se trataba de envidia. Yo digo que es más que envidia. Envidia, recelo y temor en lo que a mí concierne. Porque ellos estaban procurando mantener su estatus. Jesús había demostrado el poder que venía de Dios. De modo que ellos tenían toda la razón para tener temor de Dios y declararlo a él, por lo menos como a un profeta de Dios. Sin embargo, cuando el corazón de un hombre está entenebrecido, está endurecido, está cauterizado, no existe posibilidad para esa persona de poder ver la luz. Y debemos recordar que Dios había oscurecido los corazones de estos hombres a propósito, porque había una misión para Jesús cumplir. Esto no los hace a ellos menos culpables. Con esto tenemos que tener cuidado. Pero ciertamente, allí estaba la mano de Dios en todo esto. Y esto lo podemos ver en el capítulo 2 del Libro de los Hechos, cuando Pedro declara aquel, el hacedor de la fe, como dice, el creador del mundo, que ustedes lo crucificaron. Pero dice, no recuerdo el versículo exactamente, de alguna manera, con permiso de Dios, por designio de Dios. De modo que, de la misma manera que ellos lo crucificaron, lo hicieron porque Dios lo permitió. Y la verdad que aquellas personas no eran para nada ignorantes. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Ellos habían visto los milagros que Jesús había hecho. Ellos tenían más que suficientes evidencias para haberse arrodillado frente a él y haberlo adorado. Pero esto no era posible. Porque ellos tenían que matarlo. Por supuesto, podemos hablar de Judas. Sin embargo, Judas, como dice la palabra, como nos dice también en el Libro de los Hechos, fue escogido por Dios para este propósito. Y como bien nos lo dice Lucas, en esto tenemos que tener cuidado, porque Judas era culpable y a él lo que lo mató fue el remordimiento. Pero un remordimiento, debemos recordar que el remordimiento y la convicción de pecado son dos cosas diferentes. Usualmente el remordimiento viene por haber sido descubierto. Cuando usted es atrapado en una de sus fechorías, usted se declara culpable y se siente culpable, pero la culpa que usted tiene no es tanto por lo que hizo, sino porque lo descubrieron. ¿Usted me entiende? Pero aquellos que tienen convicción de pecado son aquellos que se dan cuenta del error que han cometido y se sienten corroídos por el dolor. ¿Cómo dice? Como nos dice O sea, abatidos por la congoja que produce el conocer la realidad de nuestra condición pecaminosa. Es la palabra. Esto es lo que trae arrepentimiento. Pero bien, hay muchos estudiosos que alegan diversas cosas con respecto a la razón que Judas tuvo y acerca de lo que realmente sucedió allí. Pero todo esto es no más que especulación porque los evangelios todos 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 nos muestran que las razones de Judas fueron egoístas, fueron ambiciosas, fueron avaras, fueron razones a personales y nosotros no podemos aceptar nada más que lo que nos dicen los evangelios. Pero entonces, por supuesto, como les dije antes, no podemos echar a un lado la realidad de nuestra culpa porque nuestro pecado fue el que lo llevó a él a la cruz. Aquí, por ejemplo, nos dice Judas lo entregó, los sacerdotes lo entregaron, Pilato lo entregó a de modo que podemos ver la cruz como algo que fue hecho para nosotros porque éramos nosotros los que debimos haber sido crucificados allí. Pero Jesús optó por tomar nuestro lugar, por reemplazarnos en la cruz, por quitarnos a nosotros y subirse a él. Me fascina ese versículo de 2 Corintios 5.21. Aquel que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros para que en él nosotros pudiésemos ser hechos justicia de Dios. de modo que Dios lo clavó allí. Entonces, la realidad es que sólo aquellos como nos dice aquí esta palabra que están dispuestos a admitir su parte de culpa en la cruz pueden realmente recibir la verdadera gracia de Dios. Nosotros hasta que no vemos nuestra corrupción, nuestra decadencia, nuestra depravación total, no podemos ser limpiados. de modo que cuando nosotros y esto es lo que hace el Espíritu Santo, esta es la hermosa convicción que el Espíritu Santo trae a nosotros y es la que nos hace a nosotros llorar como niños por ser salvos. Por eso, cuando yo veo una persona que viene frente al altar y se tira de cabeza y comienza a sollozar, yo estoy diciendo, esa es una persona que ha sido convicta de pecado. A mí me preocupa mucho cuando usted hace un llamado y viene en dos o tres personas y usted ve que se paran ahí con las caras largas solamente escuchando lo que usted está diciendo y especialmente cuando usted les dice repita conmigo y ellos repiten una oración como que no significa nada. Me preocupa porque la salvación viene con la convicción del pecado con el haber sido taladrados por el pecado y es aquí donde viene la culpa de la cruz. Si nosotros y nuestro corazón no es literalmente rasgado por Dios abierto para que podamos ver en él nuestra culpa nuestra salvación es cuestionable esto es muy importante que lo recordemos yo le digo a mis hermanos y algunos de ustedes no ha tenido ese momento no ha tenido ese momento en el que usted ha sentido que su corazón ha sido desmoronado por Dios que usted ve la pudredumbre que usted tiene por dentro lo asqueroso que usted era tírese al suelo y grítele a Dios para que le dé la oportunidad de ver en usted ese pecado clámenle a Dios porque Dios le va a escuchar y se lo va a permitir ver porque hasta que usted no vea ese pecado usted no va a entender lo que hizo Jesús en la cruz verdaderamente y si bien Jesús murió debido a los pecados del mundo él murió allí porque a él le plació porque él decidió entregarse como yo les dije a ustedes en Juan 10 el buen pastor da su vida por las ovejas yo pongo mi vida a mí nadie me la quita sino que yo mismo la doy nos dice la palabra bendito sea el nombre del Señor aleluya entonces ¿por qué murió Jesús? aquí yo le estoy poniendo una una nota de este varón Octavio Winslow que fue un predicador del siglo 19 el cual hace esta pregunta ¿quién entregó a Jesús a la muerte? y esta pregunta que se ha hecho famosa hasta el día de hoy fue por primera vez publicada en una publicación por él y él dice que fue ni ni Judas ni Pilato ni los judíos sino que fue el mismo padre por amor a nosotros de modo que Jesús mismo por amor por compasión por misericordia para restablecer para reconciliarnos con Dios para que tuviésemos una oportunidad de ser reunidos con el padre él optó por tomar nuestro lugar entonces de esta manera nosotros podemos decir claramente una parte de las razones por las que Jesús fue clavado en la cruz yo tuve que ver con ella porque él murió allí por los pecados que yo cometí para poder limpiarme de ellos pero aquí yo le menciono lo que dice Pedro en en el capítulo dos de del libro de los hechos por el consejo determinado de Dios ustedes aprisionaron y mataron señores es una cosa hermosa Pedro atribuyó la muerte de Jesús simultáneamente al plan de Dios y a la maldad del hombre bendito el nombre del Señor pero entonces ¿por qué razón que hubo en la crucifixión que de Jesús que a pesar de su horror vergüenza y dolor la hace tan importante para nosotros ¿por qué Dios lo planeó de esta manera? y ¿por qué Jesús que le gritó al Padre en Getsemaní Señor si hay una manera sácame de este lío Señor quítame esta copa pero que no sea mi voluntad sino la tuya esto amado tenemos que verlo con cuidado porque sabemos que Jesús murió por nosotros que su cuerpo fue clavado en una cruz porque nosotros teníamos que pagar por el pecado y para evitar que nosotros pagáramos Él pagó entonces primero Él murió por nosotros después Él murió para que tuviésemos restableciéramos la relación con Dios y para que pudiésemos tener acceso al Padre porque todavía hoy el obstáculo del hombre es precisamente esa esa gran como diría yo esa gran división ese gran oh mi Dios como se dice en español ese gran separación que existe entre nosotros y Dios es que por muy bueno que nosotros seamos por muchas cosas buenas que hagamos por todo lo que podamos hacer en el mundo que sea bueno por todo lo obediente que seamos a todos los mandamientos de Dios nos quedamos cortos Romanos 3 23 y y y Dios no puede contender con el pecado de modo que nunca jamás podremos nosotros hacer lo suficiente para poder alcanzar a estar en la presencia de Dios aparte de Jesucristo cuál es el vínculo de la muerte de Jesús y nuestros pecados Cristo murió nuestra muerte la muerte que teníamos nosotros que cargar me fascina como nos dice Pablo en 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 la segunda de Corintio en la primera de Corintio capítulo 15 o muerte donde está tu aguijón Cristo murió nuestra muerte pero la verdad es que eso no evita que nosotros todavía tengamos que morir en el cuerpo sin embargo sin embargo lo importante de este sacrificio es que con su muerte nosotros podemos llamarle ahora a Dios Padre y esto es algo que nosotros no podíamos hacer Dios nos hizo a nosotros para la eternidad para que fuésemos estuviésemos en constante comunión con él nosotros vemos como en el jardín del Edén la relación entre Dios y Adán era una reunión una relación de amigos dice que caminaban en el jardín pero esta separación que hubo con el pecado es la que trajo la muerte y para que la muerte pudiera perder ese aguijón Jesús tenía que morir y como yo les escribo aquí esta es una de las razones por la que cuando él estuvo confrontado con la muerte de 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 Lázaro allí en Juan capítulo 11 el enfado que él tuvo y la congoja que él tuvo es parte de eso el ver como la muerte había causado tanto como el pecado había causado tanto daño en el hombre y todavía lo está causando todos los días peor pero si la muerte es el castigo que corresponde al pecado y Jesús no tenía ningún pecado entonces Jesús por qué murió no tenía que morir cuando él llegó del momento de la muerte dice Lucas que él dijo padre en tus manos encomiendo mi espíritu fíjense como lo que sucede aquí y esto es lo hermoso nosotros lo hemos estado viendo en los días anteriores como Jesús venía anunciando su muerte Jesús la cosa más bella es que en todos los aspectos él nos hace a nosotros portadores de su muerte anunciadores de su muerte todavía hoy nosotros la celebramos el adorno más popular que existe en el mundo en el día de hoy entre los cristianos es una cruz vacía yo mismo tenía una colgada en mi cuello por muchos años hasta que un día tenía que comprar unas sillas para una iglesia en República Dominicana y fui la vendí en una casa de empeño y le dije dame algo por eso y la compré de sillas porque la verdad es que me servían más las sillas que el collar que tenía en el cuello pero lo importante de esto es esto que la cruz amado es por eso por lo que es tan importante Jesús nos dice a nosotros que tenemos que anunciar su muerte de hecho yo creo que lo vamos a ver si lo vamos a ver aquí lo vemos en la santa cena lo vemos en el momento en que Jesús anuncia en bendito sea el nombre del señor en en la santa cena como Jesús dice tomad que esta es mi sangre derramada por vosotros y comer que este es mi cuerpo pero también vemos en el capítulo 6 del libro de Juan como como él dice si tú no bebes de mi sangre y comes de mi carne tú no no puedes ser mi discípulo y ellos están vueltos locos y dicen que la mayoría de ellos se fue porque ese hombre está loco pero esa es la realidad central de la vida de Jesús la muerte de Jesús y la muerte en la cruz la biblia declara que Jesús quien al ser sin pecado no tenía ninguna necesidad de morir murió nuestra muerte la muerte que había merecido nuestros pecados entonces por supuesto que él murió por nuestro bien por supuesto que él murió por nuestros pecados pero lo más importante de la muerte de Jesús es la relación y esto es lo que no podemos olvidar como les dije antes en la segunda de Corintios 5 21 que pudiésemos aparecer justos delante de Dios pero bien aquí en el aposento alto Jesús anuncia su muerte en el huerto de Getsemaní él grita porque sabía lo que esto significaba él iba a ser separado de Dios aunque fuera por un momento y allí en el Gólgota él tuvo que gritar ¿por qué me has abandonado? porque Dios recibió a Jesús como el sacrificio último como el sacrificio final para pagar el pecado del hombre y esto es lo importante al final de la misma manera que los judíos todavía en ese entonces hacían sacrificios de animales para el perdón de sus pecados Jesús en ese día tenía que pasar por esta para que Dios pudiese literalmente a justificarnos a nosotros a través de ese sacrificio a través de esa condena de esa muerte entonces esa era la misión esa era la misión final por eso cuando cuando antes de entregar su cuerpo él dijo consumado es ya acabé mi trabajo el pecado está pago bendito sea el nombre del señor que maravilla aquí aquí está la última cena aquí yo les hablo un poquito sobre el amor de Jesús por sus discípulos como él les lavó los pies como él les dijo ámense los unos a los otros y nosotros lo vemos a través de toda la Biblia esto no es discutible esto los que están aquí lo saben pero los que verán este video más tarde la mayoría debe entenderlo que Jesús todo lo hizo por amor por amor él dejó su trono por amor él se sacrificó por amor él se humilló ante el hombre por amor él permitió ser vejado ser fustigado ser escupido ser maltratado ser castigado ser puesto en una cruz por amor él lo hizo todo para enseñarnos bendito el nombre del señor y aquí entonces como dice acá él les mostró a ellos el propósito final de la cruz al decirle tomad este es mi cuerpo partido por vosotros y después esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre hacer esto todas las veces que beberéis y de que comeréis pero aunque jesús nos está diciendo aquí específicamente lo que teníamos que hacer y nos está diciendo de manera clara la razón por la que él tiene que morir yo voy a dar mi cuerpo para que ustedes tengan vida yo voy a dar mi sangre porque tiene que ser sangre derramada para que ustedes puedan ser redimidos hay una cosa que falta esto él él no lo hizo solamente para que nosotros recordemos jesús no nos está diciendo aquí que la idea es que recordemos que él fue clavado en una cruz él él nos está diciendo nosotros que ese sacrificio en la cruz es central para nosotros que nuestra vida depende de eso y por eso tenemos que celebrarlo si la cruz no es central nosotros no tenemos cristianismo es así de sencillo aquí en la escena él él enfatiza la realidad de lo que tenía que pasar en la cruz él declara esa realidad la anuncia para que todos la sepan pero a nosotros nos dice ustedes van a hacer esto pero no es para que ustedes digan mira no 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 es para que ustedes sepan que la razón por la que usted tiene vida es porque yo estoy muerto y ahora es resucitado de modo que con yo haber muerto y resucitado tú estás siendo resucitado conmigo para vida eterna bendito Dios esta es la belleza de la cruz aleluya y como nos dice en el aquí aquí también nos está hablando acerca por supuesto de que esto era el inicio de un nuevo pacto un pacto que transformaba lo viejo en nuevo las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas un pacto que 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 habiendo él cumplido toda la ley toda absolutamente toda la ley hay una lista de casi cuatrocientas profecías que Jesús cumplió solamente en la cruz en esa en ese caminar de 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 látigos hasta la cruz extraordinario pero aquí lo que él nos está diciendo es esta es la sangre del nuevo pacto él está diciendo antes ustedes vivían bajo la ley ahora la ley soy yo bendito el nombre del señor de modo que si tú crees en mí tú eres salvo ya tú no necesitas la ley ahora tú obedeces la ley en mí en creerme a mí en caminar conmigo en obedecer mis mandamientos en mantenerme firme en la fe por mí en levantarme a mí en exaltarme a mí en imitarme a mí en hacer todo lo que yo hago como Pablo dice imítenme a mí como yo imito a Cristo esto es maravilloso de modo que la cruz ratifica ese nuevo pacto la cruz sencillamente ustedes recuerdan como como nos habla la palabra de Dios y nos demuestra claramente como cada vez que había un pacto entre Dios y el hombre tenía que ser ratificado con sangre lo hizo con Abraham lo hizo con Moisés aquí lo hizo con Jesús 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 fue el cordero de sacrificio que con la sangre derramada ratificó ese pacto al mismo tiempo que la sangre derramada pagó por nuestros pecados de la misma manera que el cordero de sacrificio que usaban los antiguos pagaba por sus pecados de manera temporal aquí de manera total absoluta y permanente Jesús paga por los pecados pero al mismo tiempo establece la confirmación del acuerdo entre Dios y el hombre en ese nuevo pacto ahora yo soy la razón de ese pacto mira hacia mí y tú quedas cubierto con ese pacto y podrás caminar firme en la fe sabiendo que tú estás protegido por ese bendito Dios esto es maravilloso mis hermanos de modo que Jesús al morir reestablece nuestra relación con Dios a través de ese pacto me fascina a el capítulo 5 de la segunda de Corintio como nos explica y también el capítulo 5 del libro de Romanos como nos explica este detalle de manera tan hermosa de modo que hemos sido reconciliados con Dios para siempre esto no es ni que por si acaso ni que quizás ni que un día cada vez que yo oigo estas personas que dicen que mira que si tú no te cuidas que puedes perder tu salvación pero que tú estás loco es claro si tú no estás en Cristo tú no eres nueva criatura tú no estás en el nuevo pacto tú entonces lo que necesitas es arrepentirte y pedir perdón para que Dios te te adopte como hijo y te dé tu certificado de adopción el sello del Espíritu Santo para que en su poder tú puedas caminar por fe sabiendo que de aquí para el cielo como dice la palabra entonces ¿qué aprendimos de su muerte? aleluya él dice no era suficiente partir el pan tenían que comerlo y beberlo por eso Jesús nos dice a nosotros perfectamente si me persiguieron a mí les van a perseguir a ustedes bienaventurados aquellos que son perseguidos por culpa de la justicia porque ellos verán el reino de Dios Mateo 5 10 aquí está diciéndonos a nosotros que lo que Jesús hizo por nosotros nos hace a nosotros igual que él y como tal nosotros vamos a tener que pasar las cosas que él pasó vamos a beber de esa copa así como le dijo a Juan y a y a y a Jacobo cuando la madre de Jacobo vino mira que si ellos pueden que 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 se yo y él dijo mira así no es como funciona el padre solamente determina eso pero tú definitivamente vas a beber de esa copa porque él le dijo podría tú beber de la de la copa que yo voy a beber y ellos dijeron sí sí tú no sabes lo que estás hablando mi hijo por eso cuando yo miro a los a estos evangelistas de la prosperidad estos superapóstoles y estas cosas yo me río porque porque la verdad que ellos o la maldad lo tiene cegado o están locos porque la verdad es que lo que la palabra de Dios nos enseña es esto que está aquí vamos a beber de esa copa y de una manera u otra vamos a beber de ella al final estos cuerpos vamos a tirarlos a un lado y aquel que diga que esta vida nunca ha tenido sufrimiento de una manera u otra pero mire como él dice en bienaventurados aquellos que son perseguidos por causa de la justicia él está hablando de la justicia de Dios no de otra justicia gloria a Dios de manera que entonces nosotros como parte del beneficio de su muerte tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida por él tenemos que estar dispuestos a morir por él tenemos que estar dispuestos a que si llega el momento decir yo prefiero morir a mi Cristo yo no lo niego yo he sido perseguido por mis propios hermanos una vez una querida hermana mía me voció mira baboso cállate la boca déjate de estar hablando disparate en un salón donde habían como 300 personas solamente porque yo estaba declarando las buenas nuevas de Jesús y eso era mi hermano de sangre de modo que si usted alguna vez no ha sido perseguido por causa de Jesucristo pregúntese si usted está haciendo su trabajo el que Jesús le llamó a usted a hacer porque usted debe estarse preguntando qué ha pasado que a mí nunca nadie me ha echado un boche un bochorno una acusación por causa de Cristo que a mí nadie me ha mirado mal que a mí nadie me ha dado un empujón o me ha insultado por causa de Cristo yo definitivamente no estoy haciendo lo que he sido llamado a hacer porque todo aquel que ha salido a sacar la cara por Cristo en algún instante aún en medio de una sociedad donde el evangelio de Jesucristo es abiertamente anunciado ha recibido de una manera u otra algún tipo de persecución gloria a Dios entonces no nos olvidemos de esto porque esta es una realidad lo que la cena del Señor nos está diciendo es exactamente eso lo que la cruz del Calvario nos está diciendo es exactamente eso vivir es Cristo morir es ganar y yo no les digo esto para asustarlos hermanos esta es solamente una verdad bíblica si usted no la había visto antes pues véala ahora si no puedes pasar esta copa de mí Señor sin que yo la beba hágase tu voluntad Jesús está diciendo esto por varias razones la primera es él era un hombre de carne y hueso común y corriente igual que usted y yo aparte de su deidad él era un hombre igualito que usted y yo con un alma y con un cuerpo y con con venas por donde corría la sangre y con huesos que se rompían y que nunca se rompieron por por razones proféticas pero al final que lloraba que tenía que dormir que comer que acongojarse que todas estas cosas y allí estuvo bien acongojado dice la palabra dice nos dice el libro de Lucas que él allí derramó gotas de sangre sudó gotas de sangre acongojado frente al Señor pero el gran problema que existía allí que lo tenía él acongojado no era lo que podía pasarle con el castigo que iba a sufrir con la con los clavos en la cruz con el látigo con la corona de espina es ese pequeño instante en el que él iba a ser separado de Dios por culpa del pecado bendito el nombre del Señor y Jesús le llama su amarga copa su amarga copa amado una cosa tremenda sabe la agonía de tener que enfrentar el juicio divino y no estamos hablando de cualquier juicio porque el castigo suyo es de usted si usted muere sin Cristo usted va a pagar por su pecado pero allí Cristo Jesús se puso en los hombros el pecado del mundo todo aquel que nació ha nacido o va a nacer que está sellado para ser levantado por Dios puso su culpa en los hombros de Jesús y ese pecado fue clavado junto con Cristo en esa cruz de modo que imagínese el volumen de la carga del peso del dolor y el reproche y el rechazo de Dios en ese momento esto es una cosa amado que es extraordinaria y ciertamente cuando nosotros vemos en el antiguo testamento nos habla de la ira de Dios nos habla de la copa de la ira de Dios es un es un tema concurrente en la palabra de Dios de manera que allí no hay duda de lo que Jesús estaba hablando también nosotros podemos ver como Jesús en todo instante le grita al Señor Padre 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 pero hay un instante en el que él no le gritó Padre fue ese instante en el que él anunció en la el Salmo 22 1 Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? bendito sea el nombre del Señor fue llevado al matadero como cordero Isaías 53 7 y no abrió su boca y cuando allí le gritaban a él tú sanas enfermo tú haces esto tú haces lo otro ¿por qué no te salvas tú? y la verdad es que él no estaba dispuesto a hacer eso porque él había optado por sacrificarse por el mundo de modo que si había una verdad que ellos estaban diciendo y no lo sabía es que él no se podía salvar a sí mismo porque él no estaba dispuesto a hacerlo bendito el nombre del Señor podríamos hablar de tantas otras cosas amados hay tanto más tanta hermosura en esta palabra de la que podríamos conversar pero esa no es la idea ustedes todos tienen estos folletos y todos han tenido la oportunidad si no lo han leído ya tengan tómense el tiempo y leanlo y si les falta más material yo estoy dispuesto a pasárselo a ustedes también pero el sentimiento de real abandono que Jesús sintió allí en la cruz es una cosa real hay muchos alegatos y muchos yo prefiero llamarles prefiero llamarle hombres de corazones oscuros que han querido alegar que Jesús estaba allí asustado pensando que Dios lo había abandonado pensando que había sido un error de su parte dejarse matar yo he escuchado toda esa basura personas que han dicho que 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 Jesús creía que él era el hijo de Dios y que al llegar allí él creyó que Dios lo iba a rescatar pero que al darse cuenta que ya no había manera que que se había equivocado que está mire usted me gusta decirle cállese la boca baboso como me dijo mi hermana a mí pero la realidad es que lo que él está declarando aquí es una verdad que era necesaria porque Dios tenía que darle la espalda al pecado Dios tenía que rechazarlo en ese momento porque Dios no puede contender con el pecado y él tenía que morir en esa oscuridad en esa tiniebla que los cubrieron por tres horas porque si él no moría en esa oscuridad nosotros no hubiésemos sido justificados pero lo más bello es que de allí él se levantó con poder y y y dice la palabra que allí él fue y nos dice claramente que se fue al seol y sabemos lo que pasó después una cosa hermosa extraordinaria todo esto que yo tengo acá es acerca de las interpretaciones que se han hecho acerca de lo que pasó allí en la cruz y la razón por la que él lanzó ese grito de supuesto abandono por eso yo no lo estoy leyendo ya yo le hablé a usted dejar un poquito acerca de esto podría mencionárselo pero es algo que la verdad es que somos familiares con ellos lo que yo sí le puedo decir es que ese grito de abandono en lo que a mí concierne hay una razón bipartita en él él tenía que hacer esta declaración y y es muy probable que ciertamente él estaba sintiendo ese mismo dolor que él sintió en Getsemaní en ese momento no nos olvidemos que él dijo padre si te es posible le quita esta copa de mí de modo que sentirse allí el peso de la carga de haber de estarse viendo separado de Dios aunque fuese por un instante debió haber sido una cosa monstruosa entonces esa declaración tenía una realidad pero al mismo tiempo hay otra realidad hay otra realidad porque él pudo haber dicho esto de muchísimas otras maneras y sin embargo él utilizó el versículo uno del salmo 22 cuando usted lee el salmo 22 eso es una declaración que anuncia al Mesías y que profetiza mucho de lo que estaba pasando allí en aquel instante de modo que en lo que a mí concierne Jesús le estaba anunciando a aquellos que estaban allí burlándose de él miren lo que ustedes hicieron ustedes han cooperado en cumplir con la profecía y ahora todo está consumado porque es una tradición de Israel que cuando una una de estas personas se quiere referir a un salmo se refiere a él con el primer versículo eso es algo que todavía hoy lo hacen y cuando él hizo esto yo estoy seguro que ellos entendieron bendito el nombre del Señor sin lugar a dudas ahí hubieron algunos que dijeron mira está clamando a su padre pero después él nos dice consumado es este es un grito de victoria todo está cumplido ahora tú puedes ser llamado hijo de Dios ahora tú tienes las puertas abiertas dice la palabra que hubo un temblor de tierra y la cortina que separaban el lugar santo del lugar santísimo se rajaron desde arriba hasta abajo para que no hubiera duda una cortina que son de más de cuatro pulgradas de grosor y se abrieron en dos desde arriba hasta abajo y quedó abierto el lugar santísimo no más necesidad de intervención ahora nosotros podemos hablar directamente con Dios alabado sea tu nombre el pacto entre Dios y la humanidad había sido consumado había sido hecho realidad ahora nosotros podemos proclamar a Dios como nuestro padre y diciendo señor me arrepiento de mis pecados perdóname y llena mi corazón señor Jesús yo quiero que tú seas mi señor y mi salvador ahora yo puedo proclamar esto y proclamar a Jesús como aquel que me salvó y decir yo soy hijo de Dios yo tengo una relación una relación íntima personal con Dios lo cual era imposible decir antes todavía hoy muchas religiones hay una religión en particular que no voy a mencionar que se dice ser cristiana y que todavía está utilizando intermediarios pero eso ya no es necesario en conclusión la cruz nos dice tres verdades amados una acerca de nosotros otra acerca de Dios y la tercera acerca de Jesús la primera nuestros pecados son desastrosos amados podemos verlo en el mundo estamos viendo lo que está pasando en el día de hoy todo esto es culpa del pecado todo todo y todavía vemos como la maldad en el hombre continúa proliferando y como hombres malvados están haciendo cosas desastrosas contra la palabra de Dios contra Dios mismo en los gobiernos del mundo gobernadores y reyes y príncipes y presidentes y primeros minutos legislando continuamente contra Dios no entendiendo que ellos están sencillamente ayudando la profecía gloria a Dios pero no hay nada que pueda revelar mejor la realidad del pecado que la cruz del calvario lo que llevó a la cruz a Jesús fue nuestra maldad y por amor él tomó nuestros pecados para sí pero si usted no siente en usted el hedor de la muerte y se siente asqueado por el pecado cuando usted mira hacia adentro hacia lo que usted era antes de venir a Cristo entonces usted tiene que procurar gritarle a Dios para que le muestre ese corazón que usted tenía porque necesariamente aquellos que no lo han visto se arriesgan a estar viviendo una vida religiosa y no estar realmente viviendo la salvación que Dios promete por eso yo le grito a mi Dios todos los días señores escudrilla mi corazón y muéstrame en él todo lo oscuro que aún queda y créame que yo hago esto y sigo viendo sigo viendo oscuridad de la que arrepentirme porque es increíble como cuando cuando Juan nos dice aquel que no peca es mentiroso y hace mentiroso a Dios esa es una verdad tan hermosa tan grande increíble entonces sólo cuando logramos vernos desnudos verdaderamente solamente cuando podemos ver como dice en Juan en Mateo 5 3 nuestra pobreza de espíritu nuestra pudredumbre interna podemos nosotros gritarle a él y esa pobreza de espíritu esa pudredumbre interna solamente la podemos ver cuando el espíritu santo nos ha tocado porque por nosotros mismos lo que vemos ay yo soy un hombre bueno yo hago muchas cosas buenas mira yo ayudé a este yo ayudé al otro yo hice esto somos buenos aparte de la verdad de la cruz el amor de Dios es extraordinario es misericordioso es lindo esta es la segunda parte él pudo haber dicho que se vayan todo el infierno déjalo que se muera pero solamente un corazón duro puede permanecer inmovido ante la realidad de la cruz amados esta es la verdadera conclusión solamente y por eso usted es tan difícil traer a una gente de la muerte a la vida usted les anuncia les anuncia les anuncia les habla les grita les llora les clama usted les muestra y no pueden ver porque ellos solamente ven este hombre está loco yo estoy yo no tengo nada malo yo soy bueno qué es lo que quiere de mí y se esconden y se huyen y se hacen su enemigo y ya no le hablan y no le contestan la llamada todas esas cosas porque se jartan de que usted les hable porque ellos son buenos triste realidad amados y tercero la salvación es un regalo gratuito de Dios por gracia por medio de la fe no por obra para que nadie se gloríe nos dice Efesios 2 8 entonces nada que hacer de nuestra parte nada que pagar por nosotros está hecho el trabajo fue completado por Cristo en la cruz bendito sea el nombre del Señor por lo cual seguimos teniendo que humillarnos ante él ante la cruz y confesar nuestros pecados porque la verdad es que no nos merecemos lo que Dios hizo por nosotros esa es una realidad pero su misericordia y su perdón son infinitamente grandes gracias a Dios gracias a Jesús por haber dado su vida por nosotros bendito sea su santo y divino nombre gloria a Dios bueno aunque haya sido con Mayu solamente díaz lo que Dios es